Los resultados del feriado por el Día de los Difuntos y Fiestas de Independencia han sido positivos, según lo indicó Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, la mañana de este jueves 4 de noviembre. Estamos extremadamente contentos, satisfechos por lo ocurrido en este feriado en todos los aspectos. La reactivación económica ha sido un éxito total. Aproximadamente 20 millones de dólares se quedaron en la ciudad debido al turismo. Hasta el día lunes 100%, sin embargo ya decae un poco el día martes, la noche de martes, y por lo tanto, para ser conservadores, 95% de ocupación hotelera. 150 mil personas asistieron a los diferentes eventos que se realizaron durante el feriado. Y en cuanto al tema de seguridad, existió una reducción del 40% de accidentabilidad y un 37.5% de criminalidad y violencia. 270 guardias ciudadanos permanentemente, 229 agentes de tránsito, 64 unidades móviles de seguridad desplegadas. Adicional, obviamente, al trabajo de la Intendencia y de la Policía Nacional, ni una sola persona fallecida por accidentes de tránsito o por algún evento realizado por las fiestas. Informó para TVR, Natalia Sombrano. Gracias al auspicio de... Más de 400, 500 empleos directos e indirectos se generaron con esta obra. Fue una obra soñada y hoy, gracias al ingeniero Pedro Palacios, se hizo realidad este sueño. Esto es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana y la Alcaldía de Cuenca. ¡Nos cuidamos juntos! Pedro Palacios, alcalde. Cuenca se prepara para la mayor red de ciclovías, con más de 125 kilómetros de infraestructura. Cuenca unida en bici, MOVP y Alcaldía de Cuenca. Progresar EC. La Barbieri Cuenca.